Seda 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 Me vuelvo fiera Cuando te miran Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca Tu pecho en mi pecho Amarte sin freno Dejando la ropa rodar por el suelo No vernos a besos, si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Te será, te será Te será, tu cuerpo es como será Mi piel se ve guisando cuando te sientes cerca Celos, por ti yo siento celos No puedo imaginarme que otro sea tu dueño Me vuelvo fiela cuando te miras Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho Amarte sin freno, dejando la ropa rodar por el cielo No vernos a besos, si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Te será, te será ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Te será, te será ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Tu cuerpo de seda Chica, tú me acostumbraste a darte lo mejor de mi vigor ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Tu cuerpo de seda Ay, no he podido imaginarme que fuera tan dichoso ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Tu cuerpo de seda ¿Quién compañera? No sé qué haría si te perdiera ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Mi amor Que suave tu piel ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Tu cuerpo de seda Nadie puede reemplazar esas cosas maravillosas Que produce tu cuerpo al quemarme ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Tu cuerpo de seda Si en tu cuerpo de seda Me ha vuelto tan exótico ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Tu cuerpo de seda Necesito a quien mi rededor Sin tu calor Mi vida no es nada ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Tu cuerpo de seda ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Tu cuerpo de seda ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo?